Hola a todo el mundo, hoy os traigo un tutorial de este juego que se llama Kraftwagen, la área de la ingeniería, un juego de Matías Kramer de 2 a 4 jugadores. El juego como veis aquí está preparado ya para 4 jugadores, os voy a explicar desde arriba para abajo como es el setup de este juego. En esta zona de aquí vamos a tener la zona del Grand Prix, así que vamos a colocar aquí un bolido de cada jugador, que son estas fichas de aquí. Aquí colocaremos las fichas de marcador de vueltas, luego en el rondel este vamos a colocar las losetas de acción, que son todas estas que veis de aquí, y colocaremos las que son de una acción primera, luego las de dos y por último la de tres. Esta que es la de contratar, que está dividida por barras, se considera que es una acción. Y aquí colocaremos las fichas de jugadores seleccionadas al azar por orden, así que este será el primer jugador, segundo, tercero y cuarto. De acuerdo, aquí en el centro van a ir las fichas de logro, que tienen su hueco aquí. Allá arriba van a ir las losetas de ingeniero, inversores y de beneficios. Aquí vamos a colocar los compradores, que son el de motor, el de lujo, el de carrocería y el de precio. Aquí colgaremos el marcador, que va a ser uno de los marcadores que van a detonar el final de la ronda. Aquí se colocarán los coches para vender, aquí los precios de la primera ronda, los precios de la segunda y de la tercera. A un lado del tablero vamos a colocar todas las carrocerías del 1 al 7, los motores del 1 al 7 y dinero. Ahora os diré cómo colocamos este dinero. Bueno, lo podemos colocar ya, aquí pondremos billetes de 1 y aquí un billete de 2. Y a cada jugador se le va a dar un tablero como este, que colocaremos nuestros dos discos de nivel de motor y nivel de carrocería. Aquí habrá un hueco para colocar el motor, aquí para colocar los trabajadores y aquí en la cantina tendremos los trabajadores dispuestos a trabajar. Aquí tenemos 3 huecos, en estos huecos podremos guardar o una carrocería o un motor, pero no las dos cosas. Y antes de empezar a jugar, pondremos estas losetas y cada jugador elegirá una, empezando desde el último hasta el primero, donde nos darán unos beneficios antes de empezar. Este juego consta de 3 rondas y cada ronda tiene 3 fases. Fase de preparación, fase de acciones y fase de puntuación. En la primera ronda del juego no va a haber una fase de preparación porque ya está hecha, que sería colocar aquí los billetes, los precios de la segunda ronda, que serían estos, y poner aquí billetes de los compradores. Si hubiesen aquí, porque no se han ido estos por lo que sea, se acumulan. Se colocarán también las siguientes dos losetas de ingeniero, inversor y de beneficio inmediato. Las que quedasen se quitan y se ponen dos nuevas. La segunda fase es la fase de acciones, que es donde está el núcleo del juego. Y empezando, como os he dicho, por el jugador inicial, que será siempre el que esté más atrás en la rueda de acciones. Esto es porque el jugador que esté más atrás lo que va a hacer es coger su ficha y elegir la acción que quiera. Digamos que se pone aquí, cogeremos esta ficha y la pondremos al final de la línea, que es aquí. Esto quiere decir que ahora le tocará al jugador rojo, el jugador rojo hará esto, se pondrá aquí, esto va aquí. Esto quiere decir también que si el jugador azul hace esto y este hace esto, le tocaría al siguiente jugador. Creo que se entiende. Vamos a decir en qué consiste cada acción. La acción de motor, esta de aquí, significa que cogemos un motor que sea equivalente a nuestro nivel de motor. Ahora mismo es 1, entonces cogeríamos un motor de nivel 1 y tenemos dos lugares para guardarlo. O en nuestro taller, que sería aquí, o en nuestro bolido de carreras, que es el del Grand Prix. Con el nivel de motor de nivel 1, significa que cuando corramos, moveremos 1, pero esto lo veremos luego. Vale, ya hemos explicado el motor. Ahora, carrocería. Si hacemos esta acción, lo que hacemos es coger una carrocería del nivel que tengamos. En este caso, vuelve a ser 1. Así que cogeríamos una carrocería de nivel 1 y la colocaríamos en nuestro taller. No podemos tener, como os he dicho, nada más en este taller, solo carrocería o motor. Así que si por lo que sea tenemos un motor de estos, sería aquí. Ahora, el Grand Prix. Para hacer el Grand Prix, lo que hacemos es coger nuestro bólido y correr tantas casillas como nivel de nuestro motor. En este caso es 1. Y tenemos la opción de mandar a empleados para ayudar en la carrera. Tenemos aquí tres huecos. En cada hueco hay diferentes espacios. En el primer hueco hay espacio para un trabajador, en el siguiente para dos y en el siguiente para tres. Esto quiere decir que si ponemos esto aquí, ahora correría dos. Si queremos mandar dos más, correría tres. Pues lo pondríamos aquí y hacemos uno, dos y tres. ¿Vale? Si por lo que sea otro jugador va a correr también, esta casilla cuenta como ocupada. Así que si mueve tres, también sería uno, dos y tres. Y se pondría ahí. ¿Vale? El Grand Prix funciona de esta manera. Por cada vuelta que demos, nuestro marcador va a bajar aquí. ¿Vale? Si diese otra vuelta, baja el siguiente. Esta acción triple tiene contratar, que sería coger una loseta de estas de aquí. Si cogemos una loseta de ingeniero, a la vez cogemos una bombilla de ingeniero, que son estas de aquí. Estas bombillas se pueden usar para subir nuestro nivel uno cada uno. ¿Vale? Subiríamos un nivel de carrocería y un nivel de motor. Nos lo he dicho, pero los niveles no pueden estar a más de dos de diferencia. ¿Vale? O sea, lo máximo es dos. Para esto sirven estas fichas. También hay unas fichas de inversor que nos dan las de producción, que son estas de aquí. Que esas os lo explicaré en la fase de ventas. Y o podemos conseguir una de beneficio inmediato, que nos da el beneficio inmediato. Pues este sería avanzar cinco en el Grand Prix y este nos llevamos una carrocería de nivel siete. Y esta de aquí, que la tenemos... ¿Dónde la tenemos? Aquí, porque la he movido. Sería contratar trabajadores. ¿Vale? Cogeríamos un trabajador y lo colocamos en la cantina. Así de fácil. El Mipel Grander es un vendedor que funciona como si fuese en tres a la hora de vender. Y se consiguen con una de estas losetas. Y esta ficha de aquí, que es la ficha de investigación, lo que hacemos es subir un nivel. O en carrocería o en motor. ¿Vale? Pasamos a las dobles. Esta haríamos dos cosas. Contrataríamos un empleado y conseguiríamos una carrocería del nivel que tengamos. Esta, lo mismo, avanzamos en el Grand Prix o atraemos compradores. ¿Qué es atraer compradores? Son estos de aquí. Lo que hacemos es coger el que queramos. ¿Vale? Podemos coger este mismo y lo pondríamos arriba del todo. Que esta es la de lujo. Y por donde pasemos, nos cogemos este billet, este dinero y lo sumamos en puntos de reputación. ¿Vale? Esto ya se quita y ya está. Eso es atraer compradores. Estos espacios de aquí son porque algunas losetas de aquí nos harán poner aquí más compradores. Y os explico esto ya. Cuando esto esté lleno. ¿Vale? Cuando esto ya esté lleno de compradores. Y hagamos, alguien haga la acción de atraer compradores. Esto bajará. ¿Vale? Cuando esto esté aquí, se acaba la ronda. Y estas serían todas las acciones. ¿Vale? Ahora, al acabar de hacer nuestra acción, lo que podemos hacer es poner un coche a la venta. ¿Cómo se coloca un coche a la venta? Pues cogemos una carrocería que tengamos disponible. Un motor. No el de nuestro bólido. Tiene que ser un motor que esté en nuestro taller. Lo colocamos aquí. Mandamos un trabajador. ¿Vale? Para que nos haga de funciones de vendedor. Y cogemos el precio que queramos. Y ese va a ser el precio al que esté a la venta. ¿Vale? Lo pondremos aquí que se vea todo bien claro. Porque cuando la ronda se acabe, lo que vamos a hacer es puntuar. Otra forma que tenemos de que termine la ronda, como os he dicho, es que llegue hasta aquí. O cuando se coloque el sexto coche a la venta. ¿Vale? Y pasaríamos a la puntuación. La puntuación es tan fácil como que vamos a puntuar primero el Grand Prix en puntos. El que esté más adelantado se llevará los puntos donde esté su marcador. Y el siguiente los que marque aquí. En caso de que haya dos marcadores en la misma posición, se verá quién está más adelantado en el Grand Prix. Y luego van las ventas, que son otros puntos. Ya os explico qué pide cada comprador a la hora de reclamar los coches. Por ejemplo, este pide que tenga la mayor carrocería. Entonces va a haber la carrocería más alta. Si hay varios coches que tengan esto. Por ejemplo, esto está así. Imaginaos que esto está así. Esto está así. Y esto está así. Vamos a poner aquí trabajadores de otra gente. Vamos a decir que esto está así. Entonces, empezaría esta de aquí a comprar. Porque empiezan de arriba para abajo. Esta busca el lujo. El lujo significa el que tenga más trabajadores. Por lo tanto, este como tiene dos trabajadores, compraría este. Pues esto se vuelve a la reserva. Esto se vuelve a la reserva. Y consigue dos puntos de victoria. Y esto se elimina. Y este comprador ya está. Ahora sería este que busca la carrocería. La mejor carrocería. Como veis, tenemos dos carrocerías empatadas. ¿Vale? Pues en este caso, en caso de empate, lo que hace es comprar la más barata. Que es esta. Entonces, se llevaría cinco puntos. Pues este jugador. ¿Vale? El rojo, en este caso, pues como es el mismo. Se llevaría cinco puntos. Lo sumaría en el track y ya está. Este ya está. Ahora, este va a comprar el más barato. Como veis, aquí tenemos uno de seis y uno de ocho. Compraría el de seis. Pero se va a llevar el doble de puntos. Así que se llevaría doce puntos. Esto se quita. Y esto ya estaría. Y este va a comprar el motor. Solo queda uno. Así que pagaría ocho. Le ha salido bien la jugada porque tiene un motor de uno cuando habían motores de tres y de cuatro. Y ya podemos quitar estos precios. Como os he dicho, se quitaría todo esto. ¿Vale? Terminaría eso, se pondría aquello. Esto continúa estando como está. Esto vuelve a cero. Y los coches vuelven aquí. Aquí, como os he dicho, se ponen los billetes que no se han conseguido. Los compradores vuelven. Esto se vuelve aquí. Y cosas que no os he dicho. ¿Vale? En el momento que alguien cumpla un logro, ¿vale? Pues tenemos aquí los logros. Son muy sencillos. Este te da siete puntos si tienes doce trabajadores. Tres puntos si consigues un motor de cuatro. El primero que lo consiga. El primero que dé una vuelta, tres puntos. El que consiga tres fichas de ingeniería, siete puntos. ¿Vale? Mirad, estas fichas de aquí que os he dicho. Esto es que cuando hay un coche a la venta, esto significa que es la producción en cadena, digamos. ¿Vale? Esto está así, esto está así y tiene un precio. Esto que significa que cuando un comprador compre ese coche, si lo compra la primera vez, lo que hacemos es eliminar esta ficha. ¿Vale? Nos llevaríamos los seis puntos, pero estaría a la venta otra vez. Esto lo que hace es que, como que es lo que os he dicho, que es la producción en cadena. En el Grand Prix, además, esto van a ser los puntos por vueltas que has dado y esto va a ser la puntuación por posición. ¿Vale? El que esté más, el que haya, el que esté más adelantado, siete puntos, el segundo cuatro y el tercero tres. El cuarto no se lleva nada. Así se seguiría jugando hasta que llegamos a la tercera fase. Puntuamos, tal y como os he dicho, las puntuaciones Grand Prix y vendedores y el que tenga más puntos de fama, más puntos de reputación, va a ser el ganador de la partida. En el caso de empate, va a ser el jugador que haya contratado más ingenieros. Y si el empate persiste, pues las empresas son fusionadas y ganan los dos jugadores. Existe en el juego una variante de puntuación oculta. ¿Vale? En vez de ir consiguiendo puntos conforme los vayamos consiguiendo, lo que hacemos es, todas las fichas estas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir guardándolas, ¿vale? Las guardamos y al final de la partida se revelará y se verá quién tiene más puntos. La variante, hay una variante para dos jugadores, ¿vale? Que hay unos pequeños cambios al inicio de la partida. Como os he dicho, de las losetas estas que se eligen al principio para tener unos beneficios iniciales, en partidas a dos jugadores, cada jugador elegirá dos. El marcador de mercado empieza cada ronda en el espacio dos de la tabla de mercado y en la zona de compradores, ¿vale? Se colocará aquí un mipple de un jugador que no juegue, de un color que no juegue y así solo van a haber tres compradores cada vez. No pueden haber más de tres. Y de la misma manera se va a colocar un bólido de cada color de los jugadores que no jueguen en el tres y en el seis. Estos no se van a mover de ahí en toda la partida. Así que cada vez que vayamos avanzando, estas casillas se van a saltar. Y esta es la variante para dos jugadores, con esos pequeños cambios. Este mipple ahí, eso ahí, eligiendo dos, el mercado empieza en el dos. Y esto ha sido Kraftwagen. Espero que os haya gustado el tutorial, que se haya entendido bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!